Servicio Martín Deniz Está enfrentando a Sergio Friedemann Encuentro de quinta categoría Correspondiente a la final de Monte Carlo Quinta categoría de circuito Como decíamos Disputándose en la cancha número 5 En la sede de comercio Con algunas molestias físicas de Friedemann Y Deniz jugando un gran nivel Sostiene Martín Saca una amplia diferencia en este primer parcial Segundo servicio Quince iguales O sea hasta cuando va a durar esto Repetimos Sergio No se encuentra en plenitud física Nueva doble falta Arriesgando de por más 15.40 Esperemos atento a ver si el partido continúa Son claras las dificultades físicas de Sergio Lamentablemente Tratando de acortar los puntos 30.40 ¡Gracias!